Siempre le decimos que tengan mucho cuidado en el manejo de los cohetes ahora con este fin de año, inicio del 2014 con la pirotecnia. La colilla de un cigarro provocó que varios de estos pues resultaran o tronaran y afectaran a un menor de edad con algunas quemaduras. Tres menores y un bebé casi son alcanzados por las llamas provocadas por unos cohetes que se prendieron al interior de una vivienda. Fue en la colonia Alfonso Reyes en el municipio de Monterrey donde la mala combinación entre la colilla de un cigarro y una bolsa de cohetes provocó que los fuegos pirotécnicos conocidos como palomas prendieran fuego en la sala de esta vivienda. En el interior se encontraban tres menores, un bebé y la abuelita de los pequeños. Mi mamá aventó el cigarro y cayó en la bolsa del cohete y se empezó a tronar todo por un cohete grande y se hizo la madera demasiado grande. Tras prenderse la pirotecnia, todos asustados corrieron al exterior, quienes olvidaron llevarse a Antoniela Martínez, una bebé de tan solo dos meses de edad. La madre de los menores, al escuchar el intenso ruido, corrió de inmediato a la sala para proteger a la pequeña, ya que las chispas llegaron a caer en su cabello. Más tarde elementos de Cruz Roja arribaron al lugar para revisar a los menores. Se informó que todos ellos se encontraron sin lesiones. Sin embargo, quien tendrá que continuar con chequeos médicos será la recién nacida. Para checar el oído, que el tronido no le haya afectado, pero ya con el paso del tiempo, porque ahorita no sabemos por qué están en crecimiento. Con imágenes de Homero García, Alice Vera, Noticieros Televisa.